Muy bien amigos, regresamos acá, estamos en Expo Seguridad 2018, a esta hora originamos en vivo y en directo desde el centro City Banamex de la Ciudad de México. Tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde la compañía Inalar, se trata de Lucy Rivero. Lucy, muy buenas tardes y bienvenida a esta transmisión. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y venimos con un tema muy interesante el día de hoy. Así es Lucy, estamos muy complacidos que nos acompañes en esta tarde. Precisamente para entrar en materia quiero que nos cuentes un poco acerca de Misión 500 y la labor específicamente que ustedes como empresarios de Inalar aportan a esta causa. Gracias, antes que nada pues muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de ser pioneros en distribución, somos patrocinadores desde los inicios de Expo Seguridad y dentro de nuestro negocio y dentro de la industria encontramos un espacio maravilloso que es el hecho de que a través de los empresarios que conformamos la industria de la seguridad y comunicaciones podamos apoyar a una causa magnífica, ¿verdad? Que es ayudar a nuestros niños pobres en México. Misión 500 es un capítulo hecho específicamente para nuestra industria y el hecho de que yo esté aquí, muchísimas gracias a Ventos de Seguridad, que también ayuda mucho a esta causa, es que invitemos a las empresas a que participen, a nuestros colegas, a nuestros clientes. Hay mucho que podemos hacer, creo que los empresarios a través de nuestras actividades del día a día podemos ayudar a que un niño podamos patrocinar. Hay una enorme necesidad, sabemos que hay una gran disparidad en nuestro país y creo que si todos hacemos un esfuerzo, pues a muy poquito patrocinar a un niño y podemos evitar con esto, ¿verdad? Que en un futuro si no encuentran un bienestar de vida se vayan pues al camino fácil, a la delincuencia. Entonces, en Inalarme, ¿verdad? Ya tenemos varios años apoyando en diferentes formas. Cuando viene la época de las escuelas, pues juntamos todos en Inalarme libros, vamos a las comunidades, se los entregamos, es una manera también de sensibilizar y de agradecer a Dios, ¿verdad? Que venturosos somos de estar como estamos y como hay tanta necesidad ahí afuera. Y bueno, pues vamos a las comunidades también, ayudamos, sensibilizamos al mercado y ahora pues tenemos un comité que yo encabezo con competidores nuestros, con otras empresas, buscando ideas para poder conseguir patrocinios para Misión 500. Bien, precisamente en ese punto quiero que nos detengamos un poco, Lucy, y que nos cuentes y al mismo tiempo hagas una invitación a todas las personas que siguen esta transmisión, que de alguna forma están involucrados con esta industria de la seguridad electrónica, ¿cómo pueden vincularse? ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo pueden unirse a esta causa de Misión 500? Perfecto. Bueno, este, es muy sencillo, es una organización mundial muy importante, World Vision, está en la página web y ahí, ¿verdad? Hay una versión para México y además una, es una división, ¿verdad? Vamos a decir exclusivamente para lo que es Misión 500. A través de ALAS también, nuestra asociación de la industria de la seguridad, también ahí pueden conseguir información, tenemos a personajes de ALAS participando en esta noble causa. Es muy sencillo, ¿verdad? Son las dos grandes ventas de seguridad también, ¿verdad? Claro. A través de su revista, ayudarnos a promover y que en sus actividades del día a día también puedan invitar todo lo que se haga para Misión 500, la inversión que se haga desde hacer sus ejecutivos o sus clientes, puede ser facturado y es totalmente deducible. Entonces, es que es bueno ayudar al prójimo. Bien, Lucy, queremos darte las gracias por habernos acompañado esta tarde y por habernos traído esta invitación tan importante. Al mismo tiempo, a ustedes, amigos, que siguen esta transmisión en vivo y en directo, los invitamos a un pequeño corte comercial. En unos minutos, retornamos acá, con más invitados desde Expo Seguridad 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!